Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en dos formas, líquida a la que llamamos petróleo y gaseosa a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años. A configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurus, que condivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y encenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático, comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde, se transformó en una roca generadora de hidrocarburos, o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre, abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables, sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero, y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el hecho de un ambiente acuático, y en donde se generaron los hidrocarburos. Una roca reservorio permeable, que recibió los hidrocarburos que emigraron desde la roca generadora, y una roca sello, que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y, mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo, que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica, o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse, y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella, y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables, o de muy baja permeabilidad, con ayuda de la estimulación hidráulica. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va abriendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería, que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina, y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos, llamados oleoductos, cuando transportan petróleo, y gasoductos, cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto, desde su lugar de producción, hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Si lo obtenido del pozo es petróleo, éste se traslada a las refinerías que son grandes complejos industriales. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping, empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Las moléculas más ligeras se evaporan a la parte superior de la columna de destilación, donde la temperatura es de unos 20 grados. Ahí se recogen los gases licuados del petróleo, que se utilizan entre otras cosas en los encendedores o en la cocina. Entre 30 y 105 grados se obtiene la gasolina para los coches. Entre 105 y 160 grados se crea la nafta, que se utiliza en la petroquímica y se emplea, entre otras cosas, para producir plásticos, textiles sintéticos, medicamentos y cosméticos. Entre 160 y 230 grados se obtiene el queroseno para la aviación. Entre 230 y 425 grados se produce diésel, utilizado para los coches y la calefacción doméstica. Finalmente, el residuo, que es grueso y rico en azufre, se calienta por encima de los 450 grados, para formar el fuelóleo pesado que utilizan los barcos y el betún para la construcción de carreteras. Los combustibles líquidos obtenidos son transportados en grandes camiones externos, hacia las estaciones de servicio o grifos. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación, llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano, butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento, mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contiene y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta. El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como Reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor, como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de liquefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas, para convertirlo en líquido, llamado también LNG. Con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible, para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados, y en nuestros hogares, usándose en cocinas, termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y uria en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles, como querosene de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales, formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales, llamadas oleoductos, si transportan petróleo, y gasoductos, si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo es usado en la industria petroquímica, la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria.